Bollones, hay chico, esto no es el segundo. Ahora echamos la foto con el colegio. Foto a los cuatro. Foto a los cuatro. Foto a los cuatro. Foto a los cuatro. Los cuatro. Foto a los cuatro. Foto a los cuatro. Foto. Foto a las otras. Los cuatro. Fínsel. Fínsel. Tengo una un móvil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.